¡Suerte! Me extraño en nuestra cama el perfume de tu ausencia El perfil de tu cuerpo desnudo y tu única paciencia Y mis manos desnudas se pierden escribiendo Que encendiste la llama que aún quema en mi pecho Hecho de manos que me miren tus ojos, que me acaricien tus manos como cada mañana Deja que mis labios hacen pero si digan lo mucho que te amo Lo mucho que te quiero, lo mucho que te extraño Hecho de manos que me miren tus ojos, que me acaricien tus manos como cada mañana Deja que mis labios hacen pero si digan lo mucho que te amo Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Me extraño tu riqueza llenando este vacío Perdido entre fotos y recuerdos de tu mundo y el mío Y mis manos desnudas se pierden escribiendo Que encendiste la llama que aún quema en mi pecho Hecho de manos que me miren tus ojos, que me acaricien tus manos como cada mañana Deja que mis labios hacen pero si digan lo mucho que te amo Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor